El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y el concejal de Medio Ambiente y Servicios de la Ciudad, Javier Ueda, han inaugurado el nuevo parque de maquinaria del servicio de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos de la localidad. Son 5.700 metros cuadrados de instalación, un edificio que se divide en tres plantas, que alberga, como hemos podido ver, esta zona de oficinas, que son unos 500 metros cuadrados aproximadamente, una nave taller, que habréis visto que puede llegar a tener tres camiones en paralelo en su zona de talleres. Habréis visto que hay un aparcamiento exterior, donde van a estar los camiones de basura. También tenemos un muelle de descarga, que yo creo que es interesante, porque habréis visto que es un muelle de descarga que es complementario al punto limpio que tenemos en Viñas Viejas. Sirve para poder compactar los utensilios, los enseres, en este caso sobre todo el mobiliario hecho de madera, poder lograr la optimización del transporte de ese residuo. Luego también tenemos una compactadora de cartón y papel, que nos permite que esas decenas de cubos de cartón y papel que tenemos puedan ser reciclados y compactados, de manera que podamos recoger hasta 6.000 o 7.000 kilos de cartón. Y luego, bueno, pues destacar también las instalaciones en superficie. Habréis visto que tenemos cuatro dispensadores de gas natural comprimido. Es sencillísimo recarregar el gas en los vehículos, que prácticamente todos, a excepción de los camiones pequeñitos que sí que se alimentan con gasolina, el resto de equipos se mueven exclusivamente con gas, y por tanto garantizamos la reducción, yo creo que brutal, de las emisiones de CO2 que se provocaban al medio ambiente por los vehículos de limpieza, que podéis imaginaros que recorrían 375 kilómetros de calle que tiene Boliña del Monte todos los días. El edificio, construido por la empresa concesionaria Urbaser, y situado en el Parque Empresarial de Prado del Espino, es un modelo de arquitectura sostenible gracias a su sistema de calefacción por geotermia, su depósito de recogida de agua de lluvia, o el sistema de iluminación de tecnología LED de mínimo consumo. Unas instalaciones innovadoras que yo creo que van a situar a nuestro municipio en la vanguardia de la tecnología de tratamiento de residuos, de recogida de residuos, y de, si se quiere, de un uso ecológico de la maquinaria, de los métodos materiales para lograr esa recogida de residuos y esa limpieza viaria que tenemos todos los días en Boliña del Monte.